Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Sonidos y Hechos del siglo XX, esta vez haciendo un breve recorrido a través de algunas imágenes, de algunas fotos o distintos momentos de nuestra música nacional, de la música joven argentina. Hoy voy a mostrarles algunas fotos correspondientes a algunos grupos pioneros del rock argentino y de un solista del que también habíamos hablado en la emisión anterior, Charlie García, quien cumpliera 70 años. Vamos a comenzar por la primera imagen correspondiente al Cuarteto Almendra. Esta foto ilustra la portada del LP de Almendra, el segundo de su cosecha, conocido como Almendra II, es una foto que no está originalmente como la que figura en el LP, es decir, espineta que es el que se encuentra en la parte derecha de la cámara, el LP figura a la izquierda y así con todos los integrantes de este cuarteto. Es una foto que seguramente muchos conocen, que pertenece como les dije anteriormente a su último a larga duración, un LP doble grabado a fines del año 1970, LP que fue editado al año siguiente a principios de 1971 y que marca el fin de la carrera como grupo. Este es un LP donde Almendra comienza a endurecer su sonido y comienza a incorporar a su música mayor cantidad de temas duros, mayor cantidad de rock, hay temas donde uno puede apreciar que ellos dejan de lado el beat de la etapa inicial y comienzan a incursionar en una música mucho más pesada. La siguiente foto que muestro a la cámara corresponde al grupo Los Gatos, esta vez entre sus filas figuraba el guitarrista Norberto Papo Napolitano, que era una adquisición nueva para la banda, ya que el guitarrista original Caia Liffy había abandonado ese grupo para radicarse en Brasil y casarse allí con una brasileña. Esta foto está sacada en la quinta de Ever Lovato que es el marido o era el marido de la vedette y actriz Nélida Lovato y Ever Lovato les cede a los integrantes de este grupo esta quinta para que ensayasen los temas correspondientes a beat número uno, que era el nuevo LP que iban a sacar por aquel año, es decir, a fines de 1969. Y también se preparaban en esta quinta para brindar algunos recitales, sobre todo el de su vuelta como banda, un recital inolvidable, brindado en el Teatro Grand Rex, en noviembre de 1969. Esta foto corresponde a esa etapa de la carrera musical de Los Gatos. Pasamos ahora a otra imagen que es una especie de collage de la película El extraño del pelo largo, un film dirigido por Julio Porta, donde actuaba en el rol protagónico Lito Nevia junto a Liliana Caldini, una modelo y actriz de la época, Miguel Bermúdez y algunos de los más renombrados grupos de aquel entonces, como La Joven Guardia, Pintura Fresca, Conexión Número 5, Trocha Angosta, entre otros. Esta imagen, con muy buena calidad, pertenece a Rubén Andón, un importante fotógrafo que trabajó durante muchos años para la revista Pelo. Esta es una foto suya y corresponde a la vuelta de Almendra en el año 1979, más precisamente en el mes de diciembre, donde ellos luego de diez años vuelven a tocar como grupo. Aquí lo vemos a Luis Alberto Spinetta y está produciendo una camiseta de la selección argentina. Este, si mal no recuerdo, es el segundo concierto que dieron. El primero se había presentado con un mameluco. Yo asistí a esos inolvidables conciertos de aquel entonces y esta foto refleja aquel inolvidable momento para todos los adeptos a esta gran banda. Esta foto, esta imagen, es de Oscar Boni, un fotógrafo de los años 60 que retrataba a la mayor parte de los grupos y solistas de aquel entonces. Aquí lo vemos a Norberto Papo Napolitano entre las filas de los gatos, la nueva adquisición de este grupo. Y esta foto pertenece a una serie de fotografías que Oscar Boni sacó, retratando a este grupo que por aquel entonces volvía a brindar recitales, ya con esta nueva formación. Es decir, con Papo en la guitarra, reemplazando a Kaia Lifi. Una muy linda imagen. Seguimos con la película El extraño del pelo largo. Esta es una escena de la película. Es el brindis que los extraños del pelo largo, es decir, las chicas y los chicos de aquel entonces daban en el boliche leche fresca que pertenecía al músico y productor Billy Bond. Aquí lo vemos a Lito Nevia, Lito Nevia, junto a Liliana Caldini, Miguel Bermúdez, Celia Cavadal, una actriz de aquel entonces, el sueco Oguemón, que en realidad era noruego, fallecido hace algunos años. Este es el momento en que todos se reúnen y, al compás de las copas que hacían sonar con los cuchillos y tenedores, entonan el último tema que cierra el LP de Lito Nevia como solista, deja que conozca algún idioma. Otra imagen de esta película, filmada en el año 1969 y que tenía como protagonista a Lito Nevia, aquí vemos a Lito Nevia junto a Liliana Caldini, Raúl Cuervo Tortora, el baterista de Conexión número 5 y de Sabor a 5, que era el grupo en la ficción, en el que tocaba él junto a Lito Nevia, Oguemón y José Luis Massa, todos reunidos en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, por motivo del estreno de esa película en febrero de 1970. Una muy linda fotografía por cierto. Volvemos a los gatos, aquí solamente con dos integrantes, Lito Nevia del lado izquierdo de la cámara, y a su lado el bajista de la banda, Alfredo Toth. Esta foto corresponde al año 1971 aproximadamente, cuando ya los gatos se transforman en cuarteto, ante la partida de Papo, que prefiere continuar con otro proyecto musical, al que bautizaría con el nombre de Papo Blues. Esta foto, esta imagen corresponde a esa etapa de los gatos, una etapa en la que se presentan en el teatro Odeon, y allí grababan una larga duración como solista que, con los años, la RCA, que era la compañía discográfica para la que ellos grababan, editaría en dos oportunidades, en 1987 y en 2017. Otra imagen de los gatos, otra secuencia. En cuanto a imagen, en la quinta de Eber Lobato, lo vemos a Lito apoyando su codo sobre el hombro del tecladista Silo Fogliata, y, adelante de todo, Norberto Papo Napolitano. Esta es una foto del año 1969, con motivo, como dije anteriormente, de una serie de recitales que el grupo iba a brindar antes de terminar ese año, es decir, el año fines de 1969, en noviembre, donde estaban preparando algunos temas para presentarlos en el Teatro Grand Rex. Eso marcaba, o era la vuelta definitiva de los gatos a la escena musical de nuestro país. Seguimos con los gatos, esta vez con su líder, Lito Nevia. Esta foto corresponde a la grabación de su LP como solista, el segundo. Aquí vemos a Lito con una guitarra Gibson SG, que él le había regalado a Papo para que tocara junto a ellos. Seguramente esta foto es del año 1970, que es el año en el que los gatos graban su quinto LP en estudio, titulado Rock de la Mujer Perdida. Y también ese añolito grabaría su segundo larga duración como solista, donde toca todos los instrumentos y donde también presenta temas polrítmicas y arreglos totalmente novedosos, al igual que su LP antecesor a este, es decir, Lito Nevia por un mundo. Seguimos con los gatos. Seguimos con los gatos. Seguimos con los gatos. Esta imagen es del año 1968 aproximadamente. Los vemos a todos los integrantes del grupo en una camioneta y como guitarrista, el guitarrista original, Caigalifi. Observemos las vestimentas, los sacos que usaban los integrantes de este grupo, los peinados, los flequillos, que los miembros del grupo los gatos solían vestir y usar por aquel entonces. Esta foto corresponde aproximadamente a la edición de su segundo LP como grupo, conocido como volumen 2, donde encontramos temas inolvidables como Viendo Isla, La Lluvia, El Niño y el Mar, Donde está esa promesa y tantos otros temas memorables de esta gran banda considerada la primer banda del rock argentino. Esta foto retrata un momento, un lugar y una fecha importante para el rock argentino, en esa época beat argentino, y corresponde al día en que nacieron los hippies en la Argentina. Esta foto data del año 1967, el 21 de septiembre de aquel año. Pipo Larnú, que es el joven que tengo del lado izquierdo de la pantalla, cortando un cigarrillo, hizo correr la noticia de que todos los que tuvieran el pelo largo se juntasen para celebrar en Plaza San Martín un encuentro de amor y de paz, donde la consigna fuera el amor libre y donde tuvieran lugar las canciones de los Beatles y de los Rolling Stones. Este encuentro se llevó a cabo en este lugar, en Plaza San Martín, y aquí esta fecha, mejor dicho, se considera como el nacimiento de los hippies, es porque vinieron de distintos sectores, de distintos lugares de la capital, merenudos, gente que adhería a esta propuesta, y todos juntos se juntaron para celebrar este evento. Esta fotografía corresponde a la primera formación de pescado rabioso, el grupo que lideraba a Luis Alberto Espineta, aquí lo vemos en esta foto, cortando su guitarra eléctrica, el caster, es una de las primeras actuaciones de este trío inolvidable que lideraba este músico argentino, una formación que duró aproximadamente un año, luego este trío de vino a cuarteto con la incorporación de David Legón y Carlos Putaia, y la partida de Bocón Frasino, que era el bajista de la banda, en ese momento trío. Vamos llegando al final de esta exhibición fotográfica, aquí vemos una nueva imagen de Luis Alberto Espineta, junto a su guitarra eléctrica Fender Stratocaster, esta foto corresponde también a la época en la que él tocaba junto a los integrantes de Pescado Rabioso, una muy buena fotografía. El solista del que les había hablado anteriormente, el homenajeado hace algunos días, quien cumpliera 70 años, Charlie García, está foto, es una foto que corresponde a la revista Siete Días del año 1976, lo vemos a Charlie con el pelo largo y sin gigotes, en esa época todavía no se los había dejado, y con unos lentes con un armazón mucho más delgado. Esta foto corresponde a la época en que él dejaba o disolvía el grupo de su adolescencia Sui Generis y fundaba, junto con algunos otros músicos, entre ellos Carlos Putaia, José Luis Fernández, Gustavo Basta Rica y Oscar Moro, ese supergrupo conocido con el nombre de la máquina de hacer pájaros. Esta foto corresponde a esa época. Y por último, esta imagen, muy poco conocida, de Roque Narvaja. Aquí Roque sostiene la guitarra eléctrica, la flamante adquisición por aquel entonces, que hacía Luis Alberto Pineta, una guitarra Gibson SG, y que Roque aquí la sostiene entre sus manos. Esta foto es del año 1970, y seguramente el lugar donde fue sacada es en la sala de ensayos de Almendra, en la calle Arribeños, allí Luis Alberto seguramente le mostró esta guitarra a Roque, y Roque como buen músico la estaría probando. Una foto rara que retrata un momento también de este gran músico injustamente muchas veces olvidado a la hora de hacer una reseña histórica, que es Roque Narvaja. Bueno amigos, de esta forma vamos dando cierre a la misión del día de hoy. Espero que les haya gustado la propuesta. Saben que nos pueden seguir como siempre por las distintas plataformas de las redes, es decir, por YouTube, Facebook, Instagram, y también Spotify. Allí van a encontrar todos los envíos que hemos hecho desde que comenzamos hasta el día de hoy. De mi parte solo resta desearles que tengan un buen comienzo de semana, y nos estamos viendo Dios mediante en la próxima emisión. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.